Mi nombre es Jero, de Jerónimo, ¿vale? Pero porfa, no me llaméis Jerónimo que cojo trauma. Con que me llaméis Jero me conformo. Bueno, desde el Rocío salimos en un jeep que nos trae a conocer la Doñana. La Doñana es como un lugar enorme donde hay dehesas, que es un ecosistema que yo no conocía, como si fuera el bosque y la sabana, pero la dehesa es como arbustos y es seco. Bueno, vimos ciervos, estamos tratando de ver el lince ibérico. Bueno, vimos aves rapaces, vimos un buitre. Y ahora estamos en el Centro de Visitantes de la Ruta, tomando algo y ponemos. ¡Suscríbete al canal!